Lo que se institucionalizaron, ahora sí, perdón. Desde la confederación que los Nuclea afirman que una familia por día abandona dicha actividad. Los Nuclea afirman que una familia por día abandona dicha actividad. Muy buenas noches, el placer de poder informarles sobre toda la actividad. Está borracho todavía, Corvo. ¿Cómo va a decir que está borracho? Está borracho porque anduvo de paseo con sus amigotes, buscando alguna cosita ahí. Mire lo que decía sobre la regasificadora, vamos a verlo. Bueno, tuvimos un problema con el tape. No hay nada preparado. Esto está elaborado en una impresora 3D. ¿Dónde me meto eso? No, no, no. Confieso mi asombro que usted es lo primero que le sale. Esa es una impresora 3D que es aproximadamente un aparato, o sea, hay distintos tamaños. Un aparato cuadrado, medio metro, por otro metro. Sí, está calentita. ¿Ustedes no se hacen? ¡Ay, no, no! ¡Ay, se le cayó! Nadie vio nada. ¿Cuál es mi alma? Pásate para esa amiga. No encontré nada que me quede bien. Todo me quedaba grato, todo me quedaba horrible. No encontré zapatos, no sé. No, 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 no. Tengo que te girar, te tengo pelota. Miss Mungo Uruguay. ¡Oh, no! Será un enano, será lampiño, pero esas bolas no son de mí.